Le agradezco que continúe con nosotros, entramos en la recta final de este noticiero, pero aún tenemos información interesante para usted y es que el alcalde capitalino electo, Cuauhtémoc Blanco, señaló que en su gobierno tomará en cuenta a los ciudadanos porque son ellos quienes enfrentan las problemáticas citadinas. Blanco estuvo presente en la entrega de resultados de la encuesta El Cuernavaca que yo quiero, impulsada por regidores electos del Partido Socialdemócrata y respaldada por el mismo Edil. En el acto, Eduardo Bordonave, quien es regidor electo, dijo que participaron 17.083 personas en los 20 módulos instalados en la ciudad. En el acto, refrendó el compromiso de Blanco Bravo para escuchar a los ciudadanos y trabajar para brindar mayor seguridad y confianza a los votantes. La consulta ciudadana del Cuernavaca que yo quiero, en donde, como lo comentamos, hubo más de 17.083 cuernavacenses encuestados quienes emitieron su opinión sobre las principales necesidades de la capital morelense con el objetivo de ser tomadas en cuenta para el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2018 de la nueva administración. Dicha iniciativa fue propuesta por los integrantes del camino electo de Cuernavaca, Denisa Lismendi, la síndico, mi compañero Pedro Linares, regidor, su servidor Eduardo Bordonave y apoyados en todo momento por el alcalde electo, Cuauhtémoc Blanco, en donde él estuvo recorriendo varios de los módulos, invitando a la gente a participar, supervisando la atención que se estaba teniendo en cada uno de ellos.